Pues ayer me dijo algo un poco extraño una enfermera que trabaja en California como enfermera Ella dice que no se lava las manos Porque los jabones y todo eso que son de la tecnología nueva mata todo Y hay gérmenes buenos que atacan a los malos Que ya una vez que matando a los buenos, pues ahí está Uno está más susceptible a varias enfermedades Y creo que hay algunos, no sé cuántas enfermeras, doctores Que no se lavan las manos Y también veo que el hospital es un lugar que más se contagia las enfermedades en Estados Unidos Ya hay un riesgo grande cuando se entra por el hospital Bueno, no son todos los hospitales No son todas las enfermeras Pero es algo que hay que pensar un poco De no lavarse las manos